Justo al momento de nacer, desde nuestro primer suspiro y llanto, estamos marcados por la cultura, una serie de costumbres, una cosmovisión, estándares de comportamiento que influyen en el forjar de nuestro carácter. De la cultura, también aprendemos valores, enseñanzas profundas y un aire que nos hace sentirnos en casa, que nos hace nosotros. Tantas culturas que hay, desconocidas, lejanas, incluso contrarias a la nuestra propia y hasta tabú. Conocerlas es una gran aventura que nos mostrará la luz y las tinieblas de este aspecto que nos sigue y envuelve desde que venimos a este mundo. Cuidado, nos enseña a ver qué cosas buenas podemos aprender y qué nos limita. Cuidado, y no sea la nuestra propia la que nos limite. Abramos nuestros ojos a los mundos que nos rodean y los que nos conforman. Vive tu cultura curiosa al máximo, prestando atención a cada instante. Es justamente para esto que nace esta serie de videos de parte de este gato curioso. Cultura curiosa, conociendo las más curiosas costumbres de nuestro mundo. Vive, conoce, aprende, sé. Medellín, la azúcar noz en el mundo. No, no, está listo. La azúcar, conoce, aprende, sé. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!